¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? Te he defendido y constituido alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos, salgan, a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Aún por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía manantiales de agua. Y así continúa esta profecía de Isaías, capítulo 40, ya desde el inicio, consolada, consolada a mi pueblo, queridos hermanos, esta es la gracia de Dios. Y sobre todo nos va mostrando este nuevo mundo que se va formando en la medida en que nosotros escuchamos. Y eso es lo que Isaías entonces vuelve a recalcar. Y entonces vienen las consecuencias para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos, salgan, salgan de su pecado, salgan de esa pobreza, salgan de esa situación en la que ustedes se encuentran. Queridos hermanos, pidamos esta gracia especial entonces hoy nosotros al encontrarnos ante el Señor, nosotros al reflexionar con su misma palabra que nos anima y nos dice que tenemos que mirar esa luz porque el Señor ilumina nuestro sendero, ilumina nuestra mente y nos hace tomar decisiones positivas. Preparemos el corazón, estamos ya en la cuarta semana del tiempo de cuaresma para poder resucitar con Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.